En La Habana, Cuba, se reportan récords de temperatura para esta temporada del año. ¿Qué es el arte? ¿Es un amanecer? ¿Es el mar cuando se corta la mitad por los barcos? ¿Es una ciudad que combate sedad y no lo logra? ¿Es acaso el aroma a carros antiguos que dominan el presente? ¿Es tu rutina diaria? ¿Qué es el arte? ¿Es cómo ves la vida? ¿A dónde vas? ¿O qué escoges mostrarte tu mente? Colores, sonrisas, formas, sueños. ¿Es ser abstracto, creativo, valiente? ¿Qué es el arte? El arte es todo. Hola, mi gente. Bienvenidos al video de hoy. Hoy estamos en la Bienal de La Habana, como ya se dieron cuenta. Hoy se trata de la belleza de este evento magnífico que solo sucede en La Habana. 300 invitados, 52 países, llenos de arte, arte en la calle, arte urbano, cultura. Es algo increíble. Hoy se trata de ver esa belleza, no se trata de hablar tanto, así que... Pocas palabras, vamos a conocer la Bienal de La Habana. ¡Suscríbete al canal! Y de toda la Bienal, esta es una de mis piezas favoritas, de Roberto Favelos, un artista cubano de Camagüey. Famoso por su arte al surdo y la locura de sus obras. Muy famoso en Cuba, maestro, emblema. A mí me encanta la locura de esta obra. Es más, vengan a verla conmigo. Y una de las cosas que más me gusta de esta Bienal es cómo interactúa la gente con las obras. Cómo está mezclado con lo urbano, con la calle, la gente se tira las fotos, la gente se divierte con la obra, se ríe si no la entienden, la admiran si la entienden. Es bastante dinámico esta manera de hacer el arte y me encanta. O sea, pocos de ustedes lo saben, yo les voy dando pistas de mi vida poco a poco, ¿no? Yo estudié arte cuando joven, inclusive hice las pruebas de San Alejandro, pero era tan bueno que no me aprobaron. O todo lo contrario. Y sé apreciar el arte desde algunos conceptos que a veces la gente no, ¿no? Pero es precioso. También está la gente que no lo comprenden y lo vandalizan. Por ejemplo, estábamos viendo la tortuga de Favelos y nos dimos cuenta que le faltaba un dedo. Para qué hizo falta un dedo, no sé. Todavía nos falta por recorrer un buen tramo, hay mucho sol, mucho calor. Como saben hoy, La Habana está en récord para el día del año en que estamos y nada. Me encanta esta Bienal de La Habana. Ojalá hicieran 5 Bienales de La Habana al año y la gente pudiera coger arte y cultura. Esto no es parte de la Bienal, ¿eh? Esto es arte, callejero, graffiti. Y la famosa frase que anda por toda La Habana. 2 más 2 es igual a 5. Yo realmente todavía no entiendo bien qué significa eso. Si hay quien lo sabe, que lo deje en los comentarios. 2 más 2 es igual a 5. Mi intuición es que significa que aquí todo es ilógico, ¿no? Que 2 más 2 en vez de 4 te da 5. Pero... No entiendo, tía. No entiendo, tía. la obra se llama dos perros detrás del hueco aquí tenemos una limpieza ceremonia afro cubana para quitar los males todo esto entremezclado en medio de la bienal de aeste así que ya ven al carajo ya ven cuanta cultura en un solo pedacito de mar espero que les de resultado mira eso sí es un bache mira esto eso sí es un bache y lo demás mentira caballero el que venga a la bienal cuidado con los baches históricos yo no sé apuntar yo nunca se apuntan bien con el de una cámara pero una duda y vamos a ver cómo es que tú le llamas ahora el papel la gran bola de papel yo estoy seguro que no se llama la gran bola de papel pero dame la bautizamos a la gran bola de papel o sea así de sencillo no es que es una gran bola de para mí tú no me pariste seguimos bien al de la habana y aquí estamos anda el reggaetón bueno aquí estamos en presencia de una de las esculturas más grandes y más impresionantes de aquí corre para cada vez el reggaetón nos mata más grandes y más impresionante de esta bienal la gran bola de papel que se llama a luz de lianet martínez por abajo no se llama la gran bola papel dame y es una gran bola de papel que no sé si pueden ver no se ve bien es que es tan blanco que se mezcla es impresionante y una obra cultural del siglo 21 iba a decir unas malas palabras el bello reggaetón dime tu opinión del reggaetón dame tu opinión del reggaetón el reggaetón es bueno pero no todo el mundo saca lo mejor de él usted tiene que ser política tú tendría que ser política y dirigir el país dicen los sabios que las ciudades son libros que se leen con los pies pies fríos sobre un pavimento caliente un atardecer de colores sobre futuros grises arte moderno que transforma las calles antiguas hoy es otro día más que enmascaramos de formas confusas y colores esta realidad cuadrada y en blanco y negro y una vez hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado fue una mirada corta a la bienal de la habana en compañía de la mil wonder que lo hizo primero que yo anita lo hizo primero que yo pero me dio la ganas de lo que no tengo aquí yo no me comí ningún mar y por ejemplo de la mía era uno solo el sol el sol y nada bien hasta aquí el vídeo espero que lo hayan disfrutado no fue toda la bienal fue una parte de ella estamos aquí en la esquina del parque central mucha bulla y nada como la semana que viene en otro vídeo chao no